¡Oh, Jorge! El viernes salí temprano, con ganas de trabajar Elegante, bueno y sano, yo me salí a rebusar La plata de los servicios, de la rienda y la comida Sin contar que en otra esquina estaban unos amigos Y estaba Pepe y el Bernabé, que no para de beber Estaba Bane, José y Guancho, que para el mamá, tu corazón Perdóname mi vida, por venir con mis tragos Pero encontrar trabajo, que me está dando liria Sé que estás ofendida, y que no quieres verme Pero quien ando un viernes, llevando más de vida Y estaba Pepe y el Bernabé, que no para de beber Estaba Bane, José y Guancho, que para el mamá, tu corazón Un tremendo vacilón, y solo faltaba yo Y faltaba el chichito, Andrés Arturo y Manolo Ocho Sainte, Kirina, en Barranquilla Antonio Ramón Ávila, en Riguaya, y Víctor de la Rosa Mi amor, deja el desespero, mira que voy de salida Y cuando llegue el dinero, habrá para tirar para arriba Dile al señor de la tienda, que yo soy un hombre honrado Que ayer se apaga la cuenta, y él estaba en el mercado Y estaba Pepe y el Bernabé, que no para de beber Estaba Bane, José y Guancho, que para el mamá, tu corazón Perdóname mi vida, por venir con mis tragos Pero encontrar trabajo, y me está dando Lidia Sé que estás ofendida, y que no quieres verme Pero quien ando pierde, llevando más de vida Y estaba Pepe y el Bernabé, que no para de beber Estaba Bane, José y Guancho, que para el mamá, tu corazón Con tremendo vacío, un tremendo vacío Y solo faltaba yo, Rafa, Bejía y un tío Estaba Pepe y el Bernabé, que no para de beber Estaba Bane, José y Guancho, que para el mamá, tu corazón Con Zulete y Villazón Y solo faltaba yo, Rafa, Bejía y un tío Y solo faltaba yo, Rafa, Bejía y un tío Y también estaba Carlitos Borges, Carolina Con Carlos Felipe y Juan David Con Zulete y Villazón Ya se prendió el vacío Caiber Coronado Y Alejandro y Osvaldito Ramos El y yo se dan Juan Carlos Torres Con padre Ricardo Uribe El burro atollado Y el canto de carne ¡Mami Barrasa! ¡Nene puso mi caro ¡A bailar! ¡Dejeza! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!